Y revelación masculina, es la primera de las ternas, son un montón, no son ternas, pero bueno. Va a entregar este premio mi querida Anita Tomaselli, la recibimos con este fuerte aplauso. Y queremos saber, ¿quiénes son los nominados, Anita? Ahí vienen, están llegando si esperamos tanto. Revelación masculina. Julián Beleccia, por actuación en La Fachalfarra. Julián Marcove, por actuación en El Tiempo Se Detiene. Martín Bontempo, por actuación en Las Chicas del Zappi. Matías Recalt, por actuación en Después de Nosotros. Patricio Paz, por actuación en Una Magnífica Desolación. Exactamente. Pero usted tiene una idea. Nos juntamos todo el barrio para verlo. Y ahora sí se va el primer hace de la noche, Anita. ¿Quién se lleva este premio? Matías Recal, por Después de Nosotros. Matías Recal, por Después de Nosotros. Esa tremenda obra dirigida por Dani Barone, con Julio Chávez, ahí junto con Camila Mancilla, que la verdad que han hecho un trabajo maravilloso para Matías Recal, que es la revelación masculina. En nombre de Matías, que se encuentra rodando en el exterior, agradecerle al jurado, a todo su equipo, que lo acompañó y que hicieron esta obra maravillosa. Muchas gracias. El gran abrazo para Matías, quien se luce en cada obra que está haciendo y ha tenido el privilegio ahí de tener a la fugazot frente a él. Bueno, entre otros, por supuesto.